Buenas noches a todos los participantes. Les saludo a Sayira Salas, representante de Ingenium, Escuela de Formación Profesional. Ante todo, les agradezco por el tiempo que se están tomando en participar en la presente sesión webinar. Tengo conectado ahora mismo al docente a cargo del webinar del día de hoy, que es el ingeniero Joseph Soria. El día de hoy vamos a realizar el tema de geotecnia en minería. Bien, así mismo comentarles que vamos a desarrollar un índice donde iniciaremos con la presentación de Ingenium, Escuela de Formación Profesional. ¿Qué capacitaciones brindamos? ¿Cuál es nuestro objetivo como empresa? ¿Cuáles son los beneficios que les ofrecemos? ¿Y por qué ustedes deberían capacitarse con una de las mejores escuelas de formación profesional? De igual manera, les comentaré un poco acerca de nuestro docente a cargo, el docente Joseph Soria. Bien. Antes de iniciar, me gustaría compartir con ustedes el siguiente video para que puedan conocer un poco más sobre nosotros. Somos la Escuela de Formación Profesional, líder en capacitación, dedicada a brindar programas de alta especialización, buscando potenciar tu perfil. En Ingenium, formamos profesionales competitivos, aplicando una metodología de enseñanza de acuerdo a necesidades actuales de la educación, con docentes de primer nivel y amplia experiencia en el sector. Contamos con cuatro ventajas competitivas que harán de tu elección la mejor decisión. Calidad de docentes, altamente capacitados con maestrías y certificaciones internacionales. Control y seguimiento personalizado, para que en tu proceso de aprendizaje tengas la mejor experiencia. Clases online en tiempo real, interactúa con tu docente y desarrolla casos prácticos. Seminarios web gratuitos, para que vivas la experiencia Ingenium antes de tomar una decisión. Especialízate, trasciende, crece. Ingenium, Escuela de Formación Profesional. Al término de la exposición, pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas, en la que me gustaría animarlos para que saquen el mayor provecho de ella y puedan absorber todas sus dudas y a la vez llevar lo aprendido a la práctica en las empresas o industrias donde ustedes están laborando. Finalmente, les explicaré acerca del certificado que les ofrecemos por participar en la presente sesión webinar. Como le comenté, nuestro docente a cargo es el ingeniero Josep Soria, ingeniero geotécnico, geomecánico, graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería, con maestría en Ingeniería Civil, con mención en Ingeniería Geotecnia, en la Universidad Nacional Autónoma de México y con estudios de posgrado en la Universidad Nacional de Piura. Con más de 10 años de experiencia en proyectos mineros y civiles, ha ocupado posiciones claves como especialista en geología y geotecnia, consultor técnico en proyectos de gran envergadura, entre otros, liderando la planificación, gestión y control de proyectos con empresas destacadas del rubro minero y civil. Actualmente, ejerce como especialista en geología y geotecnia en Geoconsult España, ingenieros consultores y como docente encargado del curso de geología aplicada a construcciones de obras civiles y mineras en la Universidad Nacional de Ingeniería. Antes de iniciar con la exposición, me gustaría indicarles dónde deberán dejarnos sus preguntas. A mano derecha tiene el ícono de chat donde podrán ir formulándolas. Ingeniero, le doy el pase para que podamos iniciar con la presentación del día de hoy. Ok, buenas noches con todos. Gracias, Sheida, por el pase. Me presento, soy el ingeniero Yosek Soria Medina. El día de hoy vamos a hablar y vamos a conversar sobre un webinar que se titula Geotecnia aplicada a la minería. Dentro de este webinar, bueno, vamos a ver las pautas para los que están empezando en el mundo de la geotecnia, cuál es su aplicación, de qué trata la geotecnia, qué se necesita para ser un buen ingeniero geotécnico. Y daremos un caso práctico, ¿no? Para el webinar de hoy vamos a hablar sobre excavaciones subterráneas, galerías en mina, galerías de algún proyecto subterráneo. Y finalmente quedaré atento con un caso práctico, ¿no? Un caso práctico donde veremos cuáles son las herramientas más usadas o cómo poder realizar un proyecto geotécnico en obras subterráneas. Para finalmente quedar atento a alguna duda o pregunta que tengan, ¿no? Eso sería el temario del día de hoy. Bueno, sigo adelante. Bueno, básicamente el webinar de hoy es una introducción a la geotecnia minera. Vamos a definir, ¿no? Qué es la geotecnia para entender en qué nos estamos adentrando cuando hablamos de geotecnia, ¿no? La geotecnia minera es una rama especializada de la geotecnia que se siente en aplicar los principios de la mecánica de suelo, la mecánica de rocas, los desafíos específicos, tanto relacionados con la explotación y extracción de minerales. En otras palabras, se ocupa de estudiar, entender las características geotécnicas del suelo y de las rocas en entornos mineros con un film de proporcional, información esencial para la planificación, diseño y operación segura de proyectos mineros. Entonces, vemos la imagen que nos ayuda a tener una mayor visión para ser o definir un ingeniero geotécnico. Bueno, acá en Perú no hay como carrera de ingeniería geotécnica, pero generalmente los que nos decantamos por la rama de la geotecnia podemos ser ingenieros geólogos, ingenieros mineros, ingenieros civiles. No basta ser soy civil y ya por ende soy geotecnista o soy geólogo minero, por ende soy geotecnista. Para llamarnos un buen geotecnista hay que saber y entender todos los principios. Si venimos por el lado civil, como algunos de ustedes acá presentes, entendemos muy bien la mecánica de suelos, ¿no? No es únicamente sobre suelos, sino también hay que entender la parte de mecánica de rocas. Ahí de repente el ingeniero geólogo, el ingeniero minero viene con una mayor fortaleza, una mayor capacidad dentro de su formación y entiende mucho mejor la mecánica de rocas, ¿no? Llega más cursos, pero para comprenderlo, pues hay que estudiar tanto si somos civiles y sabemos más suelos y no rocas, bueno, entender lo que es la mecánica de rocas y somos geólogos o mineros, entender la mecánica de suelos. Es un mix, entonces hay que entender, hay libros, si no sabemos sobre mecánica de suelos, estudiar libros sobre mecánica de suelos y si es al revés sobre mecánica de rocas. También influye, muy importante, saber sobre las cimentaciones, qué estructuras vamos a cimentar, si son cimentaciones superficiales, si vamos a hacer cimentaciones profundas. Hay una especialidad también dentro de la rama de las proteínas que se dedica a ver el rubro de cimentaciones, ¿no? Cimentaciones especiales, dependiendo del tipo de terreno que nosotros vamos a obtener. Y también lo tenemos que complementar ahora con la hidrogeología. Bueno, actualmente ya en algunas compañías mineras, o en la mayoría, o en algunas constructoras, ya hay una rama de hidrogeología, ¿no? Ha avanzado tanto en los últimos años que ya nos podemos dedicar a la hidrogeología, pero como geotecnia necesitamos saber los principios básicos de la hidrogeología. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos la geofísica. Esto es una técnica de investigación indirecta que al momento de hacer nuestros proyectos de geotecnia, si es que no tenemos perforación diamantina, ya sea por costos o presupuestos, sabemos que las perforaciones diamantinas llegan a costar aproximadamente entre 300 o 400 dólares a todo costo por metro lineal. Entonces, a veces es inviable hacer perforaciones en estudios a nivel de perfil, de anteproyecto. Para eso sí tenemos las geofísicas que son más cómodos, nos van a ayudar a interpretar de cómo se encuentra el terreno. Entonces, tenemos que saber, ¿no? Tenemos amigos ingenieros geofísicos, ¿no? Que generalmente salen de la UNSA de Arequipa. No necesitamos saber procesar, ¿no? Porque para eso hay un especialista que es el geofísico, pero sí saber interpretar los datos nosotros como ingenieros geotécnicos. Bueno, necesitamos saber de qué trata un estudio de refracción sísmica, ¿no? De qué trata un estudio de tomografía, de qué trata un ensayo de más B doble, de qué trata un ensayo MAM. Entonces, necesitamos interpretar, repito, no procesar, porque para eso hay un especialista. Una vez que sabemos interpretar la geofísica, la hidrogeología, sabemos sobre mecánica de suelo, mecánica de rocas y metaciones, podemos tener una estructura global de cómo se va a comportar el terreno que voy a estudiar. Entonces, teniendo estos, digamos, cinco pilares para la geotécnica, pues podemos ser buenos geotécnistas y nuestros proyectos que estamos llevando a cabo se pueden llevar con éxito. Como menciona también en el texto, es importante, ¿nos sirve para qué? Para planificar en función del tipo de terreno que nosotros tenemos. Para el diseño, para hacer el diseño geotécnico, si sabemos y así hemos caracterizado y hemos sacado los parámetros adecuados. Y sobre todo, tener una operación segura, ¿no? Para eso somos geotécnistas, para garantizar. Si estamos en tajo abierto, en OpenPIC, tenemos que garantizar la estabilidad y la vida de nuestros colegas también en obras subterráneas. Una vez definido esto, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos que comprender cuáles son los geomateriales o los materiales que nosotros vamos a encontrar comúnmente en el día a día, ¿no? Tenemos suelos naturales, ¿no? ¿Cuáles son estos suelos naturales que nosotros vamos a encontrar en el día a día? Pues unos depósitos cuaternarios. Acá los que son ingenieros que luego nos pueden ayudar más. No tenemos depósitos cuaternarios que pueden ser aluvial, fluvial, eluvial, eólico, residual, etc. No fluvial. Tenemos las custres, un abanico enorme, pero hay que identificar que esos depósitos son naturales. Son naturales, producto de la naturaleza, ya sea por transporte, meteorización. Y van a tener ciertos parámetros naturales, in situ, de estos suelos naturales. Entonces, sabemos diferenciar de los suelos antrópicos. ¿Qué son los suelos antrópicos? Son suelos que han sido tratados, ¿no? Transformados por el hombre, ¿no? Si estoy haciendo una carretera, si por ahí estoy reconformando, ya no son las propiedades nosotros naturales que vamos a tener del suelo, ¿no? Son alteradas. Hasta nosotros mismos recomendamos, en el caso de rellenos, poner unos rellenos controlados con ciertos parámetros, ¿no? Con ciertos niveles de compactación. Entonces, es importante definir o diferenciar. Estamos con suelos naturales con ciertos parámetros y tenemos suelos antrópicos. ¿Qué otro geomaterial podemos encontrar en el día a día? Pues ya es el macizo rocoso, ¿no? Como las dos imágenes que nosotros podemos observar aquí, tenemos el macizo rocoso, que puede variar, pues, según Bienansky, tenemos la calidad que una roca tipo 1 a una roca tipo 5, que es una roca muy mala, a una roca tipo 1, que es una roca muy buena, y en su distinta gradación, ¿no? Muy buena, buena, regular, mala, muy mala. Entonces, una vez definido esto, pues ya sabemos qué tipo de material vamos nosotros a obtener y eso también, el tipo de suelo, y entramos a qué tipo de modelo constitutivo podemos ir usando en nuestro modelado geotécnico. Para entender, pues, la geotecnia en sí, como les decía, es una mezcla, ¿no?, de ingeniería geológica, ingeniería minera, que está englobada así como uno solo, con la ingeniería civil, ¿no? Si nos, venimos dentro de la geología, de la ingeniería geológica, ingeniería minera, venimos en la geología, las ramas, la ciencia en realidad, la ciencia pura y dura de la geología, hacer una descripción, se recordarán ahí los civiles, los geólogos, los mineros, la descripción petrográfica de las rocas, insignia, sedimentaria, ¿no? Qué tipo de textura tiene, es una ciencia, versus, acá la ingeniería civil, que ya hacemos cálculos, ¿no? Se hacen cálculos, valores, dimensionamos, calculamos, pero para entender la geotecnia hay que entender el comportamiento y finalmente hacer los cálculos, ¿no? Acá nos mencionan que la geología, ¿no? La petrografía es algo cualitativo, ¿no? Que lo puedo describir, más no lo puedo cuantificar, ¿no? Mientras que la mecánica de rocas es la determinación de las propiedades propias de la roca o del suelo, que son, este, cuantitativo, podemos medir cuánto es esa propiedad, ¿no? Y uno nos desmerece del otro, ¿no? Porque pasa mucho en muchos proyectos en los que he trabajado, ¿no? Que a veces dejamos de lado la parte de la geología, empezamos a modelar, ¿no? En 3D, si ustedes lo desean, hacer modelos robustos, muy complejos, y al final, en la zona donde se está desplazando, no voy a decir el nombre de una minera que estábamos haciendo un estudio, y estaban planteando su estación eléctrica, ¿no? Y habían planteado en una zona de caída de rocas, era una zona de caída de rocas, que cualquier geólogo va, con experiencia se da cuenta que hay un proceso de geodinámica, de peligro, que habían hecho todo un diseño muy bonito, muy complejo, muy bueno, ¿no? El diseño de ingeniería estaba excelente, pero ¿qué pasaba? No habían dedicado el suficiente estudio a la parte de la geología, entonces, al final, se tuvo que reubicar, ¿no? Porque frente a un peligro a veces inminente de geología, lo único que queda es cambiar de posición o hacer una súper defensa, un súper tratamiento para evitar ese problema, entonces, hay que poner, y entramos un tema de costos, cuánto cuesta poner, mantener el estudio, salvar el estudio, cuánto me cuesta proteger, entras a un tema, finalmente, de costos, pero se pudo haber, desde un principio, se pudo haber, este, evitado este problema, ¿no? Poner unos metros más atrás, más adelante, es importante, es importante, la geología, y otra cosa, si hacemos el tema geológico, ubicamos, tenemos el problema, caracterizamos, pero si no calculamos, no sabemos cuántos son los factores de seguridad, no sabemos cuánto es un desplazamiento que va a ocurrir, no sabemos los esfuerzos a los que se va a hacer, me digo, me da, me sirve, tener el problema, entender el problema, pero no cuantificar el problema, entonces, la geotecnia, viene a ser una mezcla, un mix, y durante este, durante este curso, durante este curso de alta especialización, con los distintos docentes, van a haber todos estos, todas estas etapas, ¿no? Y, resumiendo, ¿no? Esta parte de, esta parte, pues, inicial, es un equilibrio, ¿no? La geología es algo cuantitativo, pero es importante cuantificar, nos permite entender el problema, ¿no? Una vez que nosotros entendamos el problema, podemos, este, atacar el problema, podemos hacer los diseños correspondientes, ¿no? Porque a veces no sirve de nada hacer todos los cálculos sofisticados, pero no entendemos cuál es el problema, o simplemente nos acostumbramos a hacer, a veces, por la propia rutina de mina, estoy en una compañía 10 años, 8 años durante la misma compañía, sé los problemas, soy el mejor haciendo estos problemas, pero me voy a otra compañía donde se presentan una diferente geología, diferentes problemas, ya no sé qué hacer. Entonces, es importante entender, ¿no? Este, cuando empecé en el ruido de la ingeniería, me tocó trabajar con un ingeniero ya muy cínero, de más de 60 años, y recuerdo lo que me dijo, ¿no? Yo sé, cuando, cuando vayamos a campo a hacer ingeniería, tú en campo vas, identificas el problema y planteas soluciones conceptuales, ¿no? No hay cálculo de diseño, pero unas soluciones, dos, tres alternativas, una alternativa, si estás muy seguro, de cuál es la solución. Tú vas a campo, identificas el problema, planteas la solución en campo, te repito, a nivel conceptual, o una, dos, o hasta tres, y ya cuando vienes en gabinete, ya después mandas a todo el equipo a hacer todos los estudios de exploración, ya haces el diseño, pero tú ya vas conceptualizado, en la primera visita de campo, conceptualizado de cuál es el problema, y cuál va a ser la solución, para que cuando llegues a campo, con todo el equipo, con todo el equipo, planteen las investigaciones geotécnicas de acuerdo al problema y de acuerdo a la solución que nosotros le vamos a dar. No es plantear siempre las mismas exploraciones, no, calicata, calicata, efe física, tal cual está, y no sabemos el porqué, ¿no? Es importante, y eso nos da la geología. Y ya con los cálculos, y tenemos que tener, pues, un buen backup, un buen background de los conceptos, de los cálculos, para poder hacer una ingeniería geotécnica, pues, compleja, y muy buena, es un equilibrio, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Para entender, pues, la geotecnia, la mayoría, bueno, acá, en el webinar, son ingenieros, necesitamos, pues, repasar la matemática, porque necesitamos hacer cálculos, ¿no? De repente, los colegas civiles, pues, vienen más cálculos, de repente, geología, minas, ya los cálculos en los últimos semestres no lo vemos tanto, pero sí es bueno refrescarnos y saber hacer nuestros cálculos para hacer los cálculos geotécnicos, entender los principios, bueno, físicos. Es importante, ya si queremos llegar a hacer soluciones complejas, ¿no? Entender la mecánica del medio continuo, ¿no? Lamentablemente, acá en Perú, pues, no se dicta. Cuando estudias en el extranjero, he tenido amigos en el extranjero, bueno, que en el pregrado ya lleva mecánica del medio continuo, ¿no? Y es obligatorio llevar una maestría en el extranjero, pero llevar la introducción a la mecánica, al menos la introducción a la mecánica del medio continuo, para que sepas cómo se comportan los materiales, ¿no? También tener los conceptos básicos, ¿no? De la estadística, porque tenemos que hacer un tratamiento estadístico de todos nuestros ensayos de laboratorio, de todos los datos que nosotros vamos a compilar, ¿no? Necesitamos saber, tratar, no, exponer el valor, porque por poner, ¿no? Eso es importante. Finalmente, la geotecnia. Geotecnia geomecánica. Podemos dividirla, pues, podemos irnos por el lado minero, que tenemos el diseño de relaves, botaderos, packs, open pick, ¿no? Galerías. Y también irnos por el tema de diseño de carreteras, puentes, edificaciones, túneles, ¿no? Ya depende para dónde vamos a migrar. Perdón, un segundo. ¡Gracias! Perdón, perdón ahí, los inconvenientes técnicos. Y como les decía, hay que regresar una vez que tenemos estos conocimientos, pues ya vamos a hacer conocimientos especializados, como la mecánica de suelos, la mecánica de rocas, las cimentaciones, la hidrogeología y la geofísica. Y ya podemos dividirnos si nos vamos al robro minero o también nos vamos al robro civil. Los conceptos son los mismos, las aplicaciones pueden diferir, ¿no? De repente si estamos dentro de una galería, que a veces son galerías o obras temporales, ¿no? Queremos que dure lo justo y necesario por lo que va a durar la operación minera. En cambio, como una obra civil, es civil, es de seres humanos, ¿no? De personas que estamos transitando comunes, comunes corrientes que transitamos y esa obra no está para que dure cinco años, diez años, que dure algún cajo, ¿no? O alguna galería tiene que curar mínimos cincuenta, cien años, dependiendo de la envergadura del proyecto. Entonces, es importante saber qué tipo de geotecnia vamos bien, vamos realizando. Y, bueno, acá vemos unas imágenes, pues acá hay un tajo, ¿no? De cuando trabajamos en proyectos mineros y otro de acá de proyectos civiles, ¿no? Acá tenemos una carretera, atrás podemos ver un falso túnel, ¿no? Para protegerlo. Entonces, ya dependemos nosotros hacia dónde vamos a trabajar. Y es muy fácil, pues, de proyecto minero civil, si es que conocemos los conceptos, ¿no? La normatividad que es lo único, lo que cambia, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver algunos, ya hemos visto ahorita la parte, pues, introductoria del webinar, ¿no? Bueno, conocer un poco de geotecnia, ¿no? Para los que no estamos familiarizados, de repente, con el tema de geotecnia, pues, ya hemos visto un panorama general, ¿no? Y, bueno, ahora para los que ya tienen bastante tiempo en el tema de geotecnia, ¿no? Vamos a ver algunos fundamentos para la adecuada concepción de un proyecto de una excavación subterránea, ¿no? Ya vamos a ver unos conceptos, vamos a ir de menos a unos conceptos más complejos, ¿no? Esto es una clase introductoria, lo voy a pasar, pues, raudamente, rápidamente, dando algunas pinceladas a algunos, por eso es unos fundamentos, ¿no? Y ya durante el curso, pues, vamos a entrar a, cuando ya estemos llevando cada módulo, vamos a entrar a cada detalle, ¿no? Y después vamos a hacer hoy día mismo un caso práctico. Aspectos básicos de un proyecto. Los estudios para un proyecto deben cumplir ciertos criterios de calidad para poder dar vida al proyecto mismo. En los siguientes apartados se explica su importancia y elementos básicos que necesitamos para el proyecto, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos saber, pues, a qué tipo, cuál es la calidad, la normatividad, si estamos haciendo task host, si estamos haciendo, pues, un diseño de relaves, si estamos haciendo, pues, túneles, si estamos haciendo carreteras, cuál es la normatividad que rigen. Entonces, hay que ir sabiendo hacia dónde va nuestro proyecto. Y para eso es importante saber, pues, de la topografía. Saber de la topografía. ¿Por qué es importante? Dice, los estudios topográficos para una excavación subterránea, que es este caso, son un elemento básico para el trazado del proyecto. Es fundamental que la topografía no presente o no contenga errores significativos, ya que no solo se reflejen los costos. Por ejemplo, un mal cálculo de movimientos de tierras o en que durante la ejecución se ve un cambio de longitud de la agarría, puede llegar a afectar tiempos, estructuras mineras, instalaciones, líneas eléctricas, etc. Entonces, imaginemos que generalmente cualquier obra subterránea no es que empiezo por el portal de entrada y salgo por el portal de salida. Generalmente empezamos en dos frentes, por un lado y por el otro, y vamos excavando, vamos excavando, vamos excavando, vamos excavando, hasta que llegamos a juntarnos, ¿no? Si estamos hablando de algún tipo de túnel. ¿No? Entonces, ¿qué pasa si acá el nivel de topografía tenemos acá un metro, dos metros? ¿Se imaginan? Cuando nos lleguemos, nos juntemos, pues va a haber un desnivel. Eso significa, uy, todo atrás, por un lado hubo una mala voladura. Hay que volver a volar a ese sector. Costos, tiempo, ¿no? Es dinero, ¿no? Toda la gente que va a estar parada, ¿no? Ya estamos ya planificados a empezar a operar y ahora ya no, ¿no? Hay estructuras o instalaciones que tienen que estar al nivel y acabamos de tener un desnivel, ya no pueden operar, pues afectan estructuras mineras, afectan instalaciones, ¿no? Y toda topografía, ¿qué nos tiene que dar? Bueno, un dibujo, condiciones mínimas, ¿no? Dibujo de planta y perfil, ubicación de la referencia fija en el terreno, alineaciones verticales, horizontales, ubicación, pues, de los portales de entrada y salida, si es una excavación subterránea, elevaciones en planta de perfil longitudinal, bueno, las curvas de nivel, las coordenadas, entre otras cosas. Entonces, es importante, ¿no? No descuidemos esta parte de la topografía, que no es la topografía, pero es importante. Al final, todos nuestros cálculos, toda nuestra volumetría, cuando trabajamos, pues, en CIVI, calcular la volumetría, pues, es importante. Y ahora, pues, que está de moda hacer, bueno, los proyectos ya que estoy empezando a trabajar, ya en todos lados me están pidiendo el modelado BIM, ¿no? Entonces, si no levantamos bien, pues, este, la topografía de cómo está, pues, no va a encajar bien nuestra estructura que proyectemos. Es importante darle el peso necesario a la topografía. ¿Correcto? Bueno, seguimos. Empezamos. Geología y geofísica. ¿Por qué es necesario, no? En una obra subterránea, en una galería subterránea, en rigor, es el geólogo quien concibe y delinea el modelo geológico, basándose en su experiencia y en toda la información que recaba sus recorridos de campo y en los diversos indicios que percibe y detecta para cada caso particular. Los indicios en que se basa el geólogo son diéndole diversa y es finalmente su experiencia la que resulta determinante. Todo esto sobre la base de que la geología no es una ciencia exacta y de que, por lo tanto, cada geólogo crea su propio modelo de acuerdos y interpretación muy personal del caso. Claro, como geólogos, en una obra subterránea, porque al final, ¿cuál es el fin? Y vamos a verlo en el caso práctico, después del ingeniero geólogo, es entregarnos el perfil geológico, es el perfil geológico de cómo se va a presentar las estructuras, cuánto de cobertura de suelo tiene, cuánto de roca, cómo va variando, va agradando pues la calidad del macizo rocoso. Pero, ¿cómo verlo? ¿Cómo hacerlo? Pues, si tú pones un geólogo reputado, un geólogo pues de gran experiencia, pones a dos geólogos de grandes experiencias, de los más top, lo más probable es que cuando hagan su perfil geológico, no van a ser iguales, por no decir que van a ser referentes. Van a tener ciertas diferencias, porque es una interpretación, es una interpretación, y más se basa en su experiencia de que, si ya construyó este tipo de obras, sabe el comportamiento, si es un geólogo, si estamos siempre trabajando en una galería, en una cierta unidad minera, pues un geólogo, por más que tenga, digamos, cinco años de experiencia, y siempre ha trabajado ahí, sabe mucho más que tragamos a un top de 30 años de experiencia, pero que nunca ha trabajado en esa galería. Entonces, se basa mucho en la experiencia. Pero para eso, ¿el geólogo de qué se basa? Pues vamos a ver más adelante de la geología regional, la geología local, de algunas estaciones geomecánicas que haga, el de geofísica, y de perforaciones diamantinas, los sondeos diamantinos, pero acá viene algo muy importante, y les quiero hablar sobre los sondeos diamantinos. La experiencia ha demostrado que en las galerías subterráneas largas y profundas, resulta muy difícil establecer las condiciones de la roca únicamente con el apoyo de las barrenaciones o perforaciones o sondeos, las que además de caras y lentas, no siempre producen información confiable. Y les comento esto. Más del 90% de las excavaciones subterráneas, de las grandes obras subterráneas que pueden haber, nunca se llega a conseguir tal cual el perfil geológico. No se puede. Tenemos un diámetro, no sé, de 5.4 centímetros, una proporción HQ, NQ. ¿Tú crees que eso de toda la variedad del túnel va a representar? No, es prácticamente imposible dar un detalle exacto. Hay una falla, no hay una falla, sube, hay una falla normal, hay una falla inversa que va a modificar, entonces, es un poco complicado. Entonces, hay que saber exacto dónde vamos a colocar nuestras perforaciones. No es que coloco mi perforación, como lo que no, yo quiero con la perforación aquí, quiero aquí, quiero aquí. Claro, mientras más información, sonaría que sería mucho mejor, no sería mucho mejor, pero no siempre, porque si no sabemos dónde colocar, pues, hacer una perforación me demora, son muy caras, que le digo, alrededor de 300, 400 dólares a todo costo. Y no siempre producen información confiable, no hay que ver al perforista, si el perforista sabe perforar, no me está reperforando, no se inclinó, no me está engañando por ahí, y está poniendo cualquier muestra. Entonces, si es que no llevamos un control de lo que se está perforando, pues, poco o nada, o hasta un logueo, me pasa actualmente, en el que estoy, escucha, el logueo da, deja a veces mucho que desear, y hay que estar revisando, entonces, ahí perdón, y si no damos, bueno, el tiempo a supervisar, a revisar, pues, estos hundeos, pues, me va a dar, cuando haga el diseño, me va a dar otro tipo de diseño de lo que realmente es. Entonces, no es algo que lo diga Josef Soria, sino lo dice el handbook de Tunnel Engineer, que no siempre es producen informaciones confiables, ¿no? Así como, esa es la función, pues, del geólogo neto, ¿no? el geólogo neto de darnos este modelo, ¿no?, geológico del macizo. Él es el responsable de delinear. Entra, el ingeniero geotécnico, geomecánico, que es el responsable de generar el modelo geomecánico, que sirve de base para los resultados de comportamiento y para el diseño de estructuras subterráneas, los cortes y los procedimientos constructivos. El geólogo termina ahí y entra el ingeniero geotécnico, geomecánico, a dar el modelo geotécnico, definir cuáles son los parámetros y con los parámetros definidos, pues, este, hacer el, hacer el predimensionamiento de la obra, ¿no? ¿Qué más? Si se requiere garantizar la calidad del proyecto, debe invertirse siempre en tiempo, esfuerzo, a la exploración y a la generación de modelos geológicos, ¿no? Recomiendo generalmente que el 10% de la obra, pues, sea en estudios y a veces acá en Perú, digamos, al 1%, 2%, dependiendo, pues, del proyecto de la empergadura del proyecto, ¿no? Para eso, debe incluir, ¿qué cosa? Una recolección de datos regionales, geológicos regionales, reconocimiento de la geología en superficie, porque en la superficie podemos, pues, inferir qué podemos encontrar antes de excavar, ¿no? Antes de producirse en la excavación subterránea, mapeo directo, fotogrametría de estructuras expuestas, toma de los datos de las rogosidades de las juntas, hacer el análisis de las discontinuidades de las juntas, importante, la presencia, la presencia de agua, los tendidos geofísicos, ¿no? O sea, hablar de geofísica, sí, en la parte de geotécnica, pero conocemos cuáles son los métodos geofísicos que se conoce actualmente, ¿no? ¿Qué tenemos que conocer, ¿no? Hay que conocer la refracción sísmica cuando se usa, vamos a ver adelante un proyecto de refracción sísmica, las variantes de la refracción sísmica generalmente lo utilizan con una comba, con una comba que generamos las ondas, pero también si queremos llegar a la gran profundidad vamos a hablar de las limitantes, podemos usar fragmentadoras de roca que son como pequeños explosivos, ¿no? Para llegar a mayor profundidad, cuando utilizar una tomografía eléctrica, cuando utilizar para qué nos da el más B doble, qué nos da el más, entonces hay que saber, podemos utilizar sísmica pasiva, ¿no? Siempre va evolucionando constantemente, ¿no? Hay que estar siempre pues al tanto de estos avances para que nos den un mayor panorama del modelo geotécnico geomecánico que nosotros podamos hacer. Los ensayos de laboratorio, importante, saber qué nos da más sobre el tiempo que mandan a hacer ensayos de laboratorio y no saben por qué estoy haciendo o no saben qué es lo que me está dando el ensayo de laboratorio. Entonces es importante saber, este ensayo de laboratorio se usa para esto y nos da tales parámetros que nos sirven para hacer tal cosa. Un ejemplo, me piden corte directo en rocas, ¿qué nos da el corte directo en rocas? Nos va a dar una fricción de qué. Hay cosas muy diferentes, matriz rocosa, macizo rocoso y discontinuidad. Son tres cosas muy diferentes. ¿Qué me está dando el ensayo de corte directo? ¿Qué fricción me está dando? ¿Qué fricción es la fricción básica? Es igual, desde la roja intacta, del macizo rocoso, de la discontinuidad. Entonces, es importante saber eso, ¿no? A veces gastan, me pasan muchos proyectos que gastan el dinero por cumplir y al final poco, nada usan estos ensayos de laboratorio. Y estos ensayos pues tienen que tener un estudio por si hacemos un proyecto de envergadura, un tajo, algún proyecto de dinero de gran minería, pues hay que hacer una distribución media, de dirección, está dando un tratamiento estadístico de todos los ensayos que nosotros vayamos a usar. Y finalmente, pues todos estos lo tenemos que hacer en una integración, toda esta data que va a alimentar, vamos a hacer una integración geotécnica, geomecánica con clasificaciones de la RQD, RMRQ, UGCI, RMI, etc. ¿En qué consiste la integración geomecánica? La integración geomecánica determina la calidad del proyecto en términos de ingeniería geotécnica y estructural. Las deficiencias en estas actividades normalmente repercuten en diseños inadecuados, accidentes, cambios en los procedimientos constructivos y sus respectivos tratamientos durante la ejecución de obra con sus correspondientes sobre costos y riesgos humanos, sobre todo riesgos humanos y financieros. No hacer una correcta integración que conlleva hacer un mal diseño puede conllevar a que haya algún fatal que alguno de nuestros compañeros o nosotros mismos pues moramos dentro del incidente. Lo más importante de esta parte del proyecto es lograr un diseño tanto en las fases y procedimientos más constructivos como de los elementos de soporte, estabilización, refuerzo del terreno que sea adecuado a la realidad geotécnica del sitio y conduzca a una obra segura sobre todo segura primero siempre la seguridad que sea económica porque al final hay que recordar que como todos también somos ingenieros seguridad pero que tiene que ser económicamente rentable en donde nada me sirve construir un elefante blanco que no la voy a usar. Entonces es bien fácil yo como ingeniero para que estudie ingeniería pongo un gran sostenimiento un gran revestimiento en un tajo un gran revestimiento en una obra en una galería subterránea que no se va a caer pero ¿cuánto cuesta eso? ¿es rentable? para eso somos ingenieros para eso vamos a entender cómo entender este tipo de estabilización y eficiente. Para una buena integración geotécnica se deben hacer los siguientes puntos bueno hablamos ya de los ensayos de laboratorio una vez que tengamos los ensayos de laboratorio hay que hacer una integración de los resultados una determinación rigurosa de los parámetros de la resistencia de la matriz rocosa además el punto horas y con el estudio se determina un parámetro de resistencia para utilizar el criterio si estamos hablando de rocas ¿no? un suelo jokey brown así como se presentan envolventes de resistencia cercanos de mor etcétera tener en obra si es una obra subterránea pues caracterizar para una obra subterránea caracterizar geotécnicamente el macizo reposo con RMR QGCI entre otros así como los parámetros mecánicos ¿no? el modelo de formación de resistencia con base a correlaciones y ensayos de laboratorio en esto consiste la integración geotécnica geomecánica ¿no? ¿y qué hacemos qué hacemos con todo esto ¿no? para que hacemos toda esta integración en una obra subterránea primero finalmente el fin es hacer un prediseño de procedimiento de excavación y sobre todo el sistema de sostenimiento para la galería subterránea ¿no? ¿cuál va a ser el tipo de soporte de sostenimiento que vamos a ver que vamos a hacer pues en nuestra en nuestra minería subterránea eso nos lleva a que debemos hacer un modelo geotécnico geomecánico ¿no? de la estructura ¿no? acá tenemos una galería ¿no? por fases tenemos que llegar a eso de esa es la responsabilidad ¿se acuerdan que hablábamos? el ingeniero que lo va a hacer el modelo el perfil geológico pero el modelo geomecánico definir cuáles son los parámetros pues es el geotécnico el geomecánico y acá voy a llegar a una parte muy importante una carnecita de este webinar ¿no? dentro de la parte teórica es al momento de hacer un predimensionamiento no lo menciono yo cito cito Barton pueden entrar a Espacio Vienansky que hay dentro de la empresa española Geocontrol entran a Geocontrol que es una de las grandes empresas que hacen tunelerías tanto mineras como civiles a nivel mundial hay Vienansky que conocemos ¿no? uno de los principales impresores de la mecánica de roca donde te recomienda ¿no? para que para hacer un sostenimiento este de una obra subterránea mínimo tienes que utilizar tres métodos mínimo tres les presento bueno cuatro le voy a dar cuatro pero esos cuatro mínimo hay que utilizar tres primero un predimensionamiento con métodos empíricos ¿qué significa métodos empíricos? métodos prácticos ¿cuál es el más conocido? ¿el que más se usa? pues el Q de Barton en función del índice Q de Barton la dimensión de la excavación ¿no? y la envergadura de la excavación podemos Barton pues que tomó muchos datos e insertó ¿qué tipo de sostenimiento voy a usar? en función de la calidad del macizo si voy a utilizar pernos si voy a utilizar chocre si voy a utilizar maya si voy a utilizar simbra Barton se encarga en función de experiencias prácticas repito por eso es un método empírico utilizar un sostenimiento ese es uno o sea si yo hago mi diseño solo con Barton estoy fallando tengo que coger mínimo tres nos recomiendan otro es hacer cálculos analíticos ¿no? unos cálculos matemáticos que también hay software ahora que nos dan nos pueden hacer de forma analítica ¿no? como podemos utilizar el RockSupport la famosa curva característica de Panek que tiene ciertas limitaciones también o si ya tengo algún software más avanzado los cálculos analíticos luego el modelo de análisis tenso deformacional ¿no? donde calculo en estos como la excavación que es lo que produce alrededor cuáles son los desplazamientos la redistribución redistribución de esfuerzos que van a ocurrir o que están ocurriendo dentro de mi excavación ¿no? antiguamente se utilizaba la curva característica pues ahora se utiliza los software que el RC2 o Face2 de la familia de la RockSign podemos hacer en 2D en 3D Plaxis 2D Plaxis 3D FLAG 2D FLAG 3D UD 3D que son de la familia Cascas Midas ¿no? entre otras pero utilizamos Cudebarto es un método utilizamos métodos analíticos o tensos de forma nacional en cualquiera de los dos pero eso no me basta también tenemos que hacer un análisis mediante técnicas de puñas y bloques ¿qué es lo que ha pasado acá en el túnel Santa Rosa ¿no? en esta obra que ahora escucho el túnel Santa Rosa es que con el Cudebarto me salía que era una roca muy buena una roca de muy buena calidad que necesitaba poco sostenimiento efectivamente hicieron su modelo a 2D en Black Seas en Face y salía que iban a tener procesos de convergencia menores al 1% aceptables desplazamientos pequeños aceptables ¿no? bueno está bien hagámoslo adelante que será la hora ¿qué no consideraron? el análisis de técnicas de puñas y bloques que es esta imagen de acá este análisis de cómo se forman las puñas no le interesa la calidad de la roca puede ser una roca muy buena puede ser una roca muy buena pero esta roca puede fallar por el bloque ¿y de qué depende? de la geometría ¿y de qué depende la geometría? pues tomar el gusamiento y la dirección de la familia del macizo rocoso no interesa que sea una roca muy buena igual puede fallar por su geometría imagínese eres una persona sana pero igual ves un bacha ahí o ves un bacha y una geometría cambia tu orientación que te puedes romper o sea nada garantiza que sea algo bueno que cambie la geometría y falle entonces muchos proyectos fallan muchas obras subterráneas fallan porque o hacen el método empírico o hacen el análisis en su deformacional pero se olvidan de hacer un análisis de puñas y de bloque generalmente el programa que se puede utilizar es el ambush que también se verá dentro del curso entonces tenemos que utilizar nos recomienda Barton utilizar tres métodos que son totalmente diferentes uno es por método empírico otro es un método tenso deformacional y otro que son excluyentes o sea son excluyentes uno cada uno hace cosas diferentes y otro es técnica de puñas y bloque una vez pues que hacemos eso pues podemos este hacer y estamos garantizando la estabilidad la estabilidad del túnel ¿no? del túnel de la excavación subterránea finalmente bueno también ya depende ya del nivel donde lleguemos cada uno podemos hacer análisis y diseño estructural ¿no? que acá está en una salida en plaxi ¿no? bueno también hay ingenieros estructurales que nos van a hacer algunos cálculos pero con el tiempo podemos llegar también a aprender y finalmente se presentan pues los planos entonces esto sería hasta aquí pues el la parte teórica la parte teórica de este webinar ¿no? de excavaciones subterráneas dentro de de todo el brochure que le va a hacer llegar pues acá la parte la parte administrativa la parte de ingenio con todos los temarios hemos visto en este webinar de de obras subterráneas hemos visto repasando nomás de forma rápida bueno vimos bueno vimos el principio los fundamentos que necesitábamos para entender la geotecnia para los que recién van a llevar este este curso de transpecialización y si son bueno recién están empezando de qué trata y también van a ver las primeras clases pues para que se puedan entender y para los que ya tenemos experiencia también entramos a detalles a detalles es importante entender la geología la geofísica qué se necesita para hacerlo cómo cómo es importante integrar la integración geomecánica y qué métodos o cálculos tenemos que hacer esto sería un resumen repito de la parte teórica de este webinar ahora vamos a ver un caso práctico casualmente de lo que hemos visto de la parte teórica les presento el proyecto que estaba hoy dirigiendo esta es una una excavación subterránea que se está actualmente se está ejecutando se ha realizado el estudio y actualmente se viene se viene ejecutando aquí está la leyenda se hizo un estudio a nivel digamos entre el perfil se exploteó como podemos ver bueno acá la calidad se hizo un ensayo más B doble un ensayo geofísico se hizo por acá esto es un túnel de 400 metros acá está el portal de entrada acá se encuentra el portal de salida ¿no? se hizo el cartografiado pues superficial de la geología y no teníamos para hacer sondeos no había el presupuesto para hacer sondeos pero bueno bueno aceptamos el desafío de realizar pues el estudio realizamos algunas estaciones geomecánicas aquí el terreno era muy abrupto tenían pendientes de 80 grados caminar era una labor un poco titánica subir subir ha sido uno de los proyectos difíciles para subir y llegar a ciertos puntos entonces tomamos estaciones geomecánicas en el portal de entrada en el portal de salida hicimos geofísica este eran una serie de varios túneles al principio también el cliente no era tan accidentado pero era complicado les puedo decir que a veces cuando ahí tenemos un encampante creo que más de 100 metros o 200 metros hay que saber le doy acá de la geofísica la refracción llega generalmente al 30% de la línea sísmica entonces tenemos un cable de 100 o 200 metros llegamos de 100 llegamos a 30 metros y ponemos un cable hasta de 260 metros no llegamos más con la emisión de ondas que generalmente algunos que ya han trabajado lo hacen con compas dicen dinero yo sé qué pasa si quiero llegar más pues sí se puede digo que sí se puede actualmente hay unos fragmentadores de roca que son como pequeños explosivos lo detonan eléctricamente o electrónicamente creo que es el término adecuado te alejas y produce una como una pequeña voladora claro pones varios explosivos haces una excavación a lo largo de todo el eje haces unos explosivos y te genera este ondas podemos llegar a 100 metros 150 metros también a veces pero necesitamos una superficie plana exclusivamente en este túnel pues teníamos unas ciertas limitaciones acá ya trabajé con mi colega con geofísico ya con mucha experiencia con mucho bagaje y planteamos acá la opción de hacer una sísmica pasiva con microofemores que ya no necesitamos llevar todo el equipo al hombro de la geofísica sino poner unos aparecidos geofísicos que vibran que que captan el ruido ambiental y se puede ahí obtener alguna información importante también hicimos la refracción donde se podía hicimos más de doble pero cambiamos para que nos ayude con el perfil sísmica pasiva luego hicimos también geomecánica con la evaluación de campo de geología pues pudimos avanzar acá aquí es un clásico de un más de doble que te ha dado las BS también la sísmica pasiva me da un BS que es una interpretación del geofísico y ya con la interpretación nosotros como geotécnicos ya le vamos a dar el perfil geológico geológico geotécnico ¿vale? entonces nos ayuda si no hacemos refracción por las limitaciones a veces podemos cambiar a métodos siempre que hay que estar ahí les digo actualizándose para ver qué otras soluciones podemos dar claro la geofísica es un método indirecto acá se puede equivocar pero nos dan al menos algunos indicios de cómo se va a comportar el perfil geológico una vez pues identificado pues todo este perfil toda la data de la geofísica podemos hacer ¿no? el tipo acá ya tenemos la litología correspondiente que no recuerdo creo que eran areniscas con declaraciones de notitas o eran areniscas no lo tengo muy no recuerdo muy bien creo que eran full areniscas y aquí tenemos una cobertura ¿no? de de cuaternario residual aquí tenemos tenemos en este perfil ploteado pues las las estaciones geomecánicas tenemos los microtemores que son este sísmica pasiva tenemos refracción sísmica tenemos también la experiencia que como geólogos vamos ganando y hacemos pues una interpretación por eso es una interpretación en base a la experiencia repito eso es en base a la experiencia generalmente si tú tienes una roca de mala calidad conforme vas profundizando la calidad de 4 que es una roca mala pasaba una roca regular 3 una roca regular 2 que es buena y una roca regular una roca 1 que es muy buena eso es lo que generalmente ocurre ¿qué puede cambiar? si por acá hubiéramos notado un tema de una falla geológica pues ahí habría una roca de tipo 5 y gradualmente si aquí hay 5 hacia los costados no puede pasar de 5 a 1 no puede haber ese cambio brusco esa transición brusca entonces hay 5 de repente 4 por los costados 3, 2 o de 3 ya pasarme a 1 pero no puedo pasarme de una roca 5 a 1 así tan bruscamente porque se va alterando gradualmente entonces de esto depende mucho del geólogo la interpretación geológica que nos dé por eso en la diapositiva hablábamos mucho de la experiencia ¿qué más? se ven acá hicimos una serie una batería de ensayos de una batería de ensayos de laboratorio propiedades físicas es importante saber qué nos da la comprensión monexial qué nos da el ensayo de constantes elásticas qué nos da la comprensión triaxial qué nos da el ensayo de corte directo por qué usamos carra puntual y verificar estos ensayos porque hay que validar como tienen que estar certificados un ensayo macroscópico que va a ser la petrografía bueno es mi persona que lo solicitó acá pongo unos cuadros resúmenes que me da la Universidad Nacional de Ingeniería y me dan los valores que me dan supongamos los ensayos triaxiales los ensayos de constantes elásticas para qué me da para qué sirven hay que interpretar eso ya durante el curso pues lo veremos en detalle si nos podemos detallar cada ensayo dentro del programa en la parte que se dedica a ensayos geotécnicos tanto en rocas como en suelo ¿vale? y como les decía mínimo tenemos que hacer pues este tres tres maneras de calcular el predimensionamiento tres una empírica acá hay una hoja de cálculo para calcular el el Q de Barton que depende del tipo de roca el peso el valor del RMR el índice Q el número de familia que es importante la sección el tipo el ancho el diámetro de la sección el ESR que es la envergadura del proyecto si es una obra subterránea es un túnel una galería permanente en mina si es una galería temporal si estamos haciendo centrales hasta hidroeléctricas o nucleares ¿no? cambia este factor del ESR y en función de eso nos da nuestro sostenimiento ¿no? y siempre hay que estar como les digo actualizándonos porque este índice el Q de Barton hay una actualización del año 2023 o 22 donde van cambiando los sostenimientos ¿no? en función de la recopilación de datos no es que se quedó en el 84 y son los datos en el 84 no los sostenimientos van cambiándose se van mejorando ¿no? en función de lo que hay en el mercado de lo que había en el 84 ¿no? es importante también estar capacitándonos en eso otro es importante también hacer este análisis de cuña que a veces no lo hacen ¿no? lo podemos utilizar vamos a ver ¿no? con el con el language también se hace el cálculo ¿y qué es lo importante acá? le estoy dando pues este le estoy dando algunos tips muchas veces me presentan el factor de seguridad que me puede salir estable y me ponen un perno a la mitad de la cuña ¿cuál es la función del perno? como dicen pues no brinco que pesen o sea tengo que atrapar la cuña si yo tengo una cuña de este tamaño mi perno solamente llega a la mitad de la cuña poco o nada está haciendo el perno entonces ¿cuál es la función? ¿cuál es la función del perno? pues atravesarlo todo atravesarlo todo y que atrape a la cuña que no lo dejen mover eso es importante también dimensionar cuál es la longitud del perno correctamente ¿no? a veces me presentan cuando ya estoy revisando estudios y me presentan a la mitad entonces le digo bueno no está haciendo nada tu perno no pero ¿cuál es el factor de seguridad? el programa aguanta todo pero ¿qué es lo real? ¿qué es lo que? ¿cómo se va a comportar realmente? ¿listo? y antes de hacer este el análisis tenso informacional y mostrarle pues una salidita les dejo algunos protex que ya durante el curso lo vamos a ver más a detalle lo voy a hablar a grosso modo y bueno aquí en Perú he visto que no lo hacen ¿no? en el extranjero cuando teníamos felizmente la suerte de estar en el extranjero este hacen estas obras subterráneas y hacen estos métodos que poco o pocas veces lo veo aquí aplicar el método de descarga consiste en una simulación del proceso que generó la topografía digamos que estamos en el caso B y aquí va a estar la excavación si nosotros trabajamos por ejemplo en el Plaxis ya tienes opción de descarga ¿no? pero en el caso del Face supongamos acá hay un esfuerzo sometido ¿no? este esfuerzo principal uno el esfuerzo vertical es gama por H si yo le pongo acá en la superficie este gama por H prácticamente el H tiende a cero por lo tanto el esfuerzo principal pues tiende tiende a ser cero pero no ya hay una precarga ya hay un método que ha existido ya había una carga que ha sido sometida al terreno esa superficie si yo lo proyecto de esta manera de frente como la opción B en la sección B pues no estoy modelando correctamente ¿qué es lo que te dice este método de descarga? pues simula completa un cuadrado un rectángulo simula la carga haz la corrida como si estuviera todo cargado y después quítale en otra frase de excavación quítale para que esta superficie ya tenga la carga a la que puedo estar sometida a la que estuvo sometida adicionalmente ustedes van a ver siempre hay una opción que se llama Reset Displacement resetear los desplazamientos y nunca se han puesto a pensar ¿por qué hay la opción de Reset Displacement? no, claro ustedes cogen todos los tutoriales yo me invito a todos los tutoriales de RockSign no te dicen estos ProTicks te dicen cómo hacer el clásico ejemplo de cómo hacer o buscar el tutorial en YouTube cómo hacer pero estos algunas personas no te lo dicen ¿para qué sirve el Reset Displacement? pues efectivamente hago el método de la descarga si lo dejo sin hacer reseteo de desplazamientos van a haber desplazamientos y tú cuando estás ahí en la superficie caminando encima de la excavación no hay desplazamientos o sea te quedas con los esfuerzos pero reseteas los desplazamientos eso haces en la tercera etapa y finalmente excavas vamos a hablarlo más a detalle durante el curso de cómo aplicar el método de descarga que no lo hacen ¿qué más no hacen? el método de la relajación de esfuerzos es actualmente el método más utilizado en el cálculo de túneles en dos dimensiones sin embargo los factores de redistribución de esfuerzos utilizados continúan sin estar bien definidos un túnel inicialmente tiene una carga lentostática digamos del 100% y conforme hago la excavación no es que se relaja de 100 a 0 sino gradualmente 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 hay que dejar descargarse y vamos a analizar dentro de las clases la forma característica cómo se comporta qué pasa si yo no dejo de relajar hago la excavación y automáticamente sostengo está muy duro pongo la excavación va a tener que soportar mucho esfuerzo el histostático mucho esfuerzo el sostenimiento va a ser muy robusto claro que gano con eso que no se desplace nada que no converja ahora qué pasa al revés si yo dejo relajar todo y ya quiero sostener pues ya se desplazó ya convergió ya se desplazó todo el túnel hasta me pudo haber fallado no me sirve de tocar nada al final es un método intermedio buscamos un equilibrio dejo descansar relajar un poco que se desplace un valor considerable dentro de mis parámetros ahí instalo el sostenimiento y ya no dejo que se desplace más en eso consiste el método de relajación de esfuerzo pero qué pasa cuando nosotros modelamos en estos programas tanto el Face como el Praxis 2D 2D tiene la opción el Praxis tiene relajación de esfuerzo le llaman el Beta tiene un símbolo Beta esto no recuerdo bien que dice cuánto vas a dejarla relajar qué pasa si nosotros hacemos una excavación estamos en una en un en el modelado y en la siguiente fase excavamos qué le estoy diciendo al programa estoy diciendo al programa acá está cerrado y después déjate relajar todo e inserta tu sostenimiento y si se han sido un poco curiosos cuando han hecho estos diseños en galerías subterráneas en galerías mineras se darán se darán cuenta que el sostenimiento que ustedes ponen que hacen poco o nada hace hace un poco poco efecto porque qué va a hacer ya se relajó todo ya se desplazó todo lo que se tenía que desplazar y cuando pones el sostenimiento pues ya va a parar pero casi nulo porque ya lo dejaste desplazar para eso se hace fases constructivas donde dejas relajar una parte y ahí insertas el shocker y con lo último ya va a cumplir la función del shocker del perno de la simbra de que sostenga antes de que se relaje completamente eso pocas veces lo veo que lo usa definir las condiciones de frontera definir fil estrés cómo utilizar gravity cómo utilizar constante inicia el elemental loading ponemos en el face cómo utilizar fil estrés cuando utilizar fil estrés en body force otra cosa es importante el shocker instalo el shocker pero tengo que hacer bastantes procesos constructivos la resistencia del shocker no se logra en el día 1 se logra aproximadamente en 28 días entonces moderan con el tiempo de dependencia del shocker por más que lo hagamos en 2D o sea cómo está mi shocker a un día cómo está mi shocker a 3 días cómo está mi shocker a 5 días a 10 días les pregunto o sea les pregunto internamente ¿modela cómo se comporta el shocker? el shocker no que instalo y ya tiene la resistencia de los 30 ustedes exponen el valor de 30 megafascales y están diciendo que el shocker ya cogió el 100% de su capacidad y no es así y por eso fallan fallan las obras porque no hago un proceso constructivo por eso hay hasta poner 20, 30 estajes que yo quiera los estajes que yo desee mínimo 3, 4 el proceso constructivo le voy a mostrar así rápidamente ya para estamos también llegando al timeline del webinar se debe haber acá el tema del phase el ejemplo práctico el ejemplo que les estoy mostrando caso práctico tenemos acá la excavación pues simulamos una carga como les decía vamos a ver en la clase las condiciones de frontera que es un resto en X por qué lo pongo circular por qué acá le pongo triángulo a veces me lo ponen todo cerrado me mandan informes todo cerrado tal como vienen por favor y no saben por qué es hay que saber por qué es hacemos el método de descarga para simular la carga aplicamos les decía acá hay el famoso reseco el displacement a qué saje lo estoy aplicando para que haga el reseco el displacement que más les mencionaba en otra etapa que está la excavación el material hago una relajación de esfuerzos simulo unos esfuerzos no lo dejo relajar al 100% aplico una carga qué valor pues a él lo puede hacer por experiencia hay Blastopolus y Dedrich hay un paper que les invito a leer cómo nosotros podemos calcular este desplazamiento cuál es el factor de la relajación que nos implica que tenemos que tener el radio del túnel la profundidad de la excavación el radio plástico que lo podemos simular también en Face y podemos calcular cuánto es esta relajación de esfuerzo finalmente y recién ahí bueno en la otra fase instalo el shocker pero el shocker no lo estoy dejando que termine de como les digo de relajar el 100% y de ahí obtener el shocker no, dejo que se relaje una parte e instalo el shocker ¿vale? entonces es importante ¿no? también vamos a ver Feel Stress cómo utilizar Gravity cómo utilizar Constante ¿por qué usar esto? ¿por qué usar el otro? en las propiedades ¿no? cómo utilizar Feel Stress cómo utilizar Feel Stress Only entonces esas cositas voy a dejar de compartir y voy a regresar al slide esas cositas es importante nosotros pues poder entender ¿no? por eso les ponía una vez que ya entendemos pues puedo generar pues el modelo geológico dibujo cuáles son los esfuerzos principales sigma 1 presento cuántos son mis desplazamientos presento mis factores de seguridad listo pero eso sí siendo conscientes de lo que estamos haciendo ¿no? y finalmente en esto ¿en qué se resume? pues acá está el perfil que habíamos trabajado definir como ingenieros geotécnicos geomecánicos pues la litología del tipo de roca que vamos a obtener ¿no? acá hay una de mis factores de las ilutitas el RMR el Q y finalmente ¿en qué se resume todo? pues entre el índice Q de Barton hacer análisis por puñas en un modelo tenso de forma nacional ya saco entre los tres pues un criterio de predimensionamiento donde coloco pernos shockreg el espesor del perno perdón el espesor del shockreg la longitud del perno el espacio del perno ¿no? y es importante saber qué perno vamos a instalar y como mencionaba también la diapositiva el proceso constructivo no voy a poner como ha pasado otras veces me ponen un perno de 1.15 ¿dónde consigo un perno? a veces ya de 1.15 a veces puedo tener un perno de tres partirlo pero hay que acoplarlo la merma entonces hay que también ser consciente de lo que estamos diseñando si constructivamente se vende eso es lo que estamos diseñando por eso pongo perno 1.5 el perno de tres lo parto a la mitad pues y si se puede puede funcionar ¿no? pero no voy a poner un perno de 1.15 ¿no? perdería todo sería lo mismo que poner un 1.5 en costos viene siendo lo mismo ¿no? esto es lo que vale finalmente para el diseño de sostenimiento ¿no? y bueno se presentan pues planos para la roca tipo 1 para la roca tipo 2 para la roca tipo 3 para la roca tipo 4 unos planos de diseño como pueden ver aquí el sistema tres bolillos bueno ya veremos esto durante el desarrollo de la clase se pone la sección una sección exclusivamente de sostenimiento como va el perno como va el choque hasta donde va y acá las especificaciones técnicas que tenemos que poner porque después el contratista el subcontratista pues no va a poner cualquier cosa ¿no? hay que también poner ese énfasis en el en el diseño del sostenimiento de los pernos del sostenimiento que estamos más